El licenciado Gaspar Risco Fernández fue distinguido con el grado Doctor Honoris Causa a través de un solemne acto académico en el Paranilco. Durante la ceremonia se honró la figura de este destacado académico con una vasta trayectoria en el campo de la filosofía, la teología y la literatura. En representación del Honorable Consejo Superior, la rectora Natividad Nacif hizo entrega de un diploma y una medalla en reconocimiento a su trayectoria como docente, filósofo e investigador en las ciencias sociales. En conferencia de prensa, las docentes Elena Larrosa, Valeria Pinto y Doris Vigarra anunciaron la realización del XV Congreso Nacional de Fora y el II Congreso de Colegios de Obstétricos de Santiago del Estero. Estamos organizando un Congreso Nacional que se llevará a cabo aquí en Santiago del Estero. Este sería el XIV Congreso Nacional de Fora y el II Congreso Nacional de Obstétricos de la provincia de Santiago del Estero. Tenemos unas temáticas por demás interesantes porque el principal tema sería la salud materno-infantil en toda la provincia. Tenemos también temas que se refieren a la partería profesional en la República Argentina relacionada con los objetivos del desarrollo sustentable. Vamos a conformar mesas paneles, simposios, vamos a hacer hincapié en la formación del profesional obstétrico, en la historia de esta formación, en cómo estamos incluyendo nuevos avances, en nuevos paradigmas de formación con respecto al profesional obstétrico. Y esperamos, por lo tanto, que esta participación sea fructífera para todos a nivel nacional para poder intercambiar de esta manera los avances, estrategias de formación académica para mejorar la profesión en general de todos los obstétricos de la República Argentina. Todas las inscripciones están abiertas desde hace un tiempo ya en una página, que es la página de la Federación Obstétrica de la República Argentina, vía internet, o bien se pueden llegar al Colegio de Obstétricos de la provincia en Posadas Este 93. Las inscripciones no van a cerrar, van a cerrarse sin el día del Congreso, así que quienes no se pudieran llegar hasta ese momento lo puedan hacer en el Congreso. UnCTB comenzó a emitir en vivo desde la nueva página web www.unctb.unce.edu.ar La programación inició con el programa Portal UNCE, emitido en vivo el día jueves, y a partir de hoy se podrá disfrutar de la grilla con programas informativos, de entrevistas y de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!